La que limpia en el cole es tu vieja, ¿no? Solo se trata así de mal a una madre. Me tenías a tiro. ¿Por qué no me has rematado? Porque aquí no hay una mierda de persona como ahí. ¿Y todo para qué, Cayetana? ¿Para fingir que eres como ellos? Te das mucha miseria, tía. Yo no finjo. Yo soy como quiero ser. Mira, bonita, una es lo que es cuando estás solas. Y tú a solas friegasuelos. Y encima tienes el santo coño de mirar por encima del hombro. Yo a solas... Era una niña que creía en los puntos de princesas. Y como nunca apareció una la madrina, para convertirme en una, pues lo he tenido que hacer yo misma. Paso a paso. Y veo que no era la única. Pero claro, a ti sí te ha tocado la lotería. Julio, aquí estás. ¿Has visto el mensaje? Ha venido una... ¿Estás bien? Polo. Aléjate de mí, por favor. ¿Por qué? Porque no soy el que crees que soy. Nadie lo es. ¿Hếu este mensaje? Porque no es lo que to hatch. No, no es lo que puedo comer. No es. No, no, no. Hay todo dos. No. Si. Todo. ¡Gracias!